Bueno, la primera vez que me becaron fue aquí en Hermosillo y fue ahí en el Colegio Arce. Pues me vieron jugar, yo vivía en Nogales y en un estatal me vieron, hubo un entrenador que también entrenaba al equipo de Colegio Arce y me habla y ¿sabes qué? ¿Quieres jugar? ¿Quieres venirte para acá becado? Va, me vengo para Hermosillo. Yo nací en Veracruz, entonces yo estaba viendo, pero en ese momento estaba viendo como los 15 años en Nogales, me hablan para venir a Hermosillo y ahí fue. Ahí fue como que la decisión que tomé de venirme. Sí estaba un poquito de miedo porque vienes a una casa de asistencia, estaba solo, no sabía que era tan competitivo el básquetbol y entonces pues una beca a esa edad pues sí te genera un poco de presión, pero fue algo muy interesante y de ahí para adelante. El primero fue un show cultural muy diferente, es muy complicado. Segundo, que estábamos en un lugar súper caliente, súper complicado en ese entonces, pero bueno, y entrenábamos al aire libre, me acuerdo. Bueno, siempre todo como tres, cuatro años estuve, me decían negro porque estaba súper quemado. Ya después me cambiaron el mote. En donde yo vivía no había las condiciones para que yo jugara baloncesto. Todavía no estaba, hasta la fecha estaba un poco complicado. Entonces cuando llego a Nogales, pues jugaba baloncesto en todos lados. Todas las familias, tradiciones, jugaban baloncesto y eso pues me adapté a eso y cuando vine a Hermosillo pues ya también se miraron otras condiciones para que yo pudiera seguir. Todo se da porque también te dan las oportunidades. Entonces yo las tomé y me gustó mucho y pues adelante. Desde los 15 años, siendo alto rendimiento y ya después profesional. El baloncesto profesional aquí, yo lo siento que ha estado, ha ido subiendo demasiado. Y Hermosillo tiene un grupo de empresarios que les encanta el baloncesto. Ellos hacen todo lo posible, todo lo que está en sus manos para mantenerlo. Y pues ya han sido 15 años de baloncesto. Dos años, un año por la pandemia no hubo, pero 15 años de baloncesto. Yo creo que el baloncesto ahí está. Hay que tener ciertas personas o personalidades o grupo de personas que quieran hacer un poco más de baloncesto en su región. Lo que yo veo es que cada uno en su realidad, cada uno en su contexto tiene que hacer algo para sumar al baloncesto. Los administrativos hacen lo que tienen que hacer. Si ha estado en este en el baloncesto, pues ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es sumar en el sentido de crear ciertas oportunidades, crear ciertos proyectos. Y si no tenemos el apoyo de otras partes, pues encontrarlas, buscarlas para poder progresar en ese sentido. Yo creo que eso es mejor que hablar de la realidad que estamos pasando ahorita. Bueno, de hecho, ahorita estoy en un en un club deportivo de baloncesto donde ellos están locos por el baloncesto, aman el baloncesto, tienen familiares, han jugado baloncesto y están manteniendo este club con el tal de hacer de hacer una diferencia, de crear de crear una brecha donde donde se pueda hacer cosas diferentes de lo que hemos hecho por mucho tiempo. Yo no pensaba que podía llegar tan lejos usando el deporte, porque ya ahorita de grande lo usé como una plataforma para ayudar a terminar mis estudios. Pude agarrar desde la secundaria, no fui becado, pero me dieron ciertas oportunidades. Una prepa en la universidad, la maestría y el doctorado. Pude usarlo como plataforma para estudiar. Becado o el doctorado de la maestría, yo lo pagué, pero había jugado a profesional. O sea, podía darme ese lujo de pagarme la carrera. Pero eso me lo dio el baloncesto, ¿sabes? Y en un momento donde, como niño, yo diría, tienes que entrenar, tienes que jugar, tienes que perder, tienes que ensayar todos los días, tienes que, yo les digo a los chicos, tienes que manchar la pared de de la casa, estar con el balón pegando de la pared, ¿no? Tirando, mejorando tu, tu, la, la técnica de tiro. Y se ríe, ¿no? Pero es que, yo creo que así debe ser. Tienes que caminar distancias para llegar a entrenar. Entonces, yo creo que, que tienen que entrenar mucho, pero más que nada, no se estresen. Ese es mi, 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 mi gol, mi objetivo para ellos. No se estresen. Si entrenan y si compiten y si están constantes, es una consecuencia que te va a llegar una beca. Pero si tú quieres demostrar que eres bueno, va a ser un, un camino muy tormentoso, un camino muy desafiante. Las cosas van a llegar cuando tú lo intentas. Igual, muchas personas tienen el sueño de ser profesionales y que, bueno, no todos van a llegar, eso sí. Pero, puede ser profesional, jugador, puede ser asistente, puede ser entrenador, puede ser cuerpo técnico, puede ser lo que sea que involucre al baloncesto profesional, ¿no? Entonces, no te ves por vencido. Siempre es, es muy importante tener gente sensible a lo que haces y, en este caso, al básquetbol. Esas dos cosas. Hazlo todos los días, no te estreses y checa que área puedes estar haciendo mejores cosas.